Muy buenas, en este vídeo vamos a hacer un mini proyecto similar al que tenemos en prácticas y con el que espero que, aparte de entreteneros un poco, podáis aprender algunas cosas interesantes de cara a las prácticas y también a algunos aspectos de teoría. Y el mini proyecto va a estar relacionado con el contexto de la pandemia que estamos viviendo. En la gráfica esta que veis aquí, sacada de la BBC, se muestra la idea que todos conocéis ahora mismo de la reducción de la curva epidemiológica, es decir, cómo reducir el número de casos a través de lo que se conoce también como el distanciamiento social. Y reducir el número de casos, al final, en lo que redunda es en evitar que se colapsen los sistemas médicos y, por lo tanto, reducir el número de muertes. Entonces, para hacer esa simulación, cuento ya aquí con un programa que he empezado a hacer antes. Es muy sencillo, sería la base principal de las prácticas o algo parecido a la base de las prácticas. Y en el que tenemos un programa principal con el bucle principal de cualquier animación y ya hay un TDA simple, el TDA persona, que está simulando lo que sería un elemento móvil dentro de la simulación a través de una estructura que tiene sus coordenadas y su velocidad y un radio. Esta simulación de persona básica la va a simular mediante un círculo, como podéis ver en la operación que dibuja la persona, que lo único que hace es dibujar el círculo en las coordenadas del mismo y con su radio y moverlo por la pantalla de forma libre en la dirección inicial, pero rebotando por los límites de la pantalla. Aquí tenéis las condiciones típicas para detectar cuando el círculo está acercándose o se ha salido de la pantalla, volver a colocarlo en el interior en cada caso, horizontal o verticalmente, por la parte superior o inferior de la pantalla y realizar primeramente el movimiento a través de sumarle a las coordenadas que tenga en ese momento la velocidad que tenga esa persona. Además, cuando se crea la persona se le está dando una velocidad inicial aleatoria, lo que va a permitir que la simulación sea algo más realista. Esa velocidad aleatoria la estamos obteniendo utilizando la función run, que devuelve un número aleatorio y quedándonos con el resto de dividir ese número aleatorio, que va entre 0 y una constante llamada run max, pero que es un número alto, normalmente cercano al límite de los enteros, conseguir que al quedarnos con el resto de dividir por 101 y luego restarle 50, ese número aleatorio que se obtiene será un número aleatorio entre menos 50 y 50. Si después lo dividimos por 10.0, estamos consiguiendo un número real entre menos 5 y más 5. Por lo tanto, la velocidad de cada persona va a ser aleatoria en cualquier dirección de una forma bastante suave, en un movimiento bastante suave. Por lo demás, tenemos la operación para liberar la persona, una operación que me permite modificar la velocidad de la persona y, como hemos dicho antes, la que la dibuja. Aquí tenéis también el fichero persona.h, en donde está el nombre del TDA y todas las operaciones públicas, que son las mismas que ya hemos contado. Y en main, en la función principal, pues tenemos la creación de la pantalla, la creación de una persona, y dentro del bucle principal, limpiamos toda la pantalla en cada frame, movemos la persona, la dibujamos y actualizamos la imagen. Cuando termina el bucle, es decir, cuando se cierra la ventana, se libera la persona y, por último, se libera la pantalla. Vamos a proceder a compilar y ejecutar esta primera versión. main.c, persona.c y pantalla.c y con la biblioteca sdl2. Compilamos y lo que tenemos es esa bolita simulando una persona en la pantalla y rebotando con los bordes. Si ejecutamos otra vez el proyecto, vamos a ver que la persona sale otra vez en la misma dirección y no es casualidad. Todas las veces que lo ejecutemos, va a salir en la misma dirección. Y esto es una duda bastante recurrente que me habéis preguntado en tutorías y es que, ¿qué pasa con run, que no me genera números aleatorios? Bueno, run genera números pseudo-aleatorios, lo que quiere decir que los números que te va dando a medida que ejecutas la función pertenecen todos a una serie de números aleatoria, pero cuyo origen, cuyo inicio, es siempre el mismo y es lo que se llama la semilla de la serie aleatoria. Mientras que no se cambia la semilla, la serie aleatoria es la misma. Por lo tanto, el programa, al ejecutarse, la primera vez que se ejecuta run siempre te devuelve el mismo número y la segunda siempre te devuelve el mismo número que la segunda vez de las demás ejecuciones. Si queremos cambiar eso, si queremos cambiar la semilla, podemos utilizar la función srun que nos permite indicarle la semilla que queramos, por ejemplo, la semilla 0. Esa función está en la biblioteca estándar stdlib, por eso incluimos aquí stdlib.h. Y ahora que hemos puesto la semilla 0, vamos a compilarlo, guardamos, compilamos y al ejecutar tenemos otra dirección. Y va a ser siempre esa dirección inicial la que obtengamos al ejecutar el programa mientras no cambiemos la semilla. Esto es verdaderamente bueno porque si tuviéramos un problema, si tuviéramos un error en el programa, podríamos detectarlo al ejecutarlo otra vez porque volvería a dar el error en el mismo sitio. Si cada vez que ejecutamos el programa la secuencia aleatoria es diferente, es muy difícil volver a encontrar el mismo error que hayamos tenido antes. Así que no es un problema el que la semilla esté fijada de antemano. Claro, si estoy haciendo un juego, pues muchas veces no me interesa que siempre salga exactamente igual todo. Entonces puedo recurrir a poner una semilla que varía con la hora del sistema y para eso puedo poner aquí time y null. Haciendo esto, cada vez que ejecuto el programa se obtiene un número que depende de la hora del sistema y por lo tanto es diferente y la semilla que estoy generando es diferente para cada ejecución. Pero insisto, eso es solamente cuando ya el programa está terminado y realmente quiero que haya una variación significativa entre cada ejecución. Si no, es mucho mejor dejar la semilla fijada porque además los resultados que yo obtenga si estoy haciendo una simulación como en este caso, van a ser reproducibles. Otra persona puede utilizar esa misma semilla y le deben salir los mismos resultados si usa la misma función de generación de números aleatorios como estamos haciendo aquí que es RAND. Muy bien, pues dicho esto vamos a pasar a añadirle al programa la posibilidad de simular no solo una persona sino una colección o conjunto de personas una población vamos a llamarlo comunidad para eso vamos a hacer un TDA que lo vamos a ir haciendo aquí y luego ya lo pasaremos al módulo y ese TDA me tiene que servir para representar una comunidad como he dicho una comunidad va a ser una colección de personas y esa colección de personas en principio no tiene un orden concreto y a esa colección las operaciones que voy a querer hacer con ella pues van a ser añadir personas mover las personas de la colección dibujar todas las personas y algunas cositas que veremos más adelante así que básicamente podemos crear una estructura comunidad rep en la que vamos a colocar aquí algo que nos permita representar esa colección sin orden concreto de personas y la forma más sencilla de hacerlo es con un array yo puedo poner aquí un array de personas el TDA persona lo utilizo como tipo base del array datos y al tamaño del array datos pues le puedo poner una constante aquí vamos a llamarla max a ver max y esa constante la definimos por ejemplo con un valor de 100 para simular como máximo 100 personas en la comunidad con esto pues podríamos tener ya nuestro nuestra representación del TDA añadiríamos como siempre el nombre del TDA como sinónimo de puntero a la estructura que no se nos olvide estructura comunidad rep y lo llamamos comunidad y pasaríamos a hacer las operaciones pero antes de eso vamos a pensar un poco si solo con el array es suficiente para representar la comunidad si tenemos una comunidad en la que añadimos 5 personas esas 5 personas esos 5 elementos ¿dónde los vamos a colocar? lo más normal es que los coloquemos al principio en las posiciones 0, 1, 2, 3 y 4 ¿qué pasa con el resto de posiciones? pues estarán vacías pero probablemente el array pues contenga algún dato restos en la memoria y no vamos a ser capaces de distinguir si esos restos son punteros reales a personas que hemos creado nosotros y hemos añadido nosotros o restos de memoria entonces ¿cómo sabemos cuántas son las personas que efectivamente están dentro del array porque las hemos añadido nosotros? para saberlo por fuerza tenemos que añadir un nuevo campo a la estructura que lleve el contador de los elementos que son realmente útiles dentro del array ahora sí podemos ya pasar a hacer la operación crea que nos devuelva una comunidad recién creada crea comunidad y pues como siempre vamos a utilizar nuestra estrategia habitual una variable nueva de tipo comunidad en la que vamos a guardar malloc lo que nos devuelve malloc con el tamaño sizeof de la estructura que está representando al tda que es comunidadrep con esto tenemos reservada la memoria si hacemos reddur nueva lo devolvemos y ahora vamos a darle valor a los campos necesarios y en este caso el único campo necesario va a ser el campo n porque en el array no vamos a colocar nada y aunque haya restos si en n ponemos 0 pues está claro que no hay ninguna persona que podamos utilizar de la array vamos con la operación libera libera comunidad comunidad c y esta operación pues lo que tiene que hacer es liberar esta memoria que acabamos de reservar pero también y antes de hacer eso hay que liberar las personas que estén dentro así que vamos a hacer un bucle que me permita recorrer ese array pero solamente las posiciones que hay ocupadas actualmente y eso lo lleva el campo n de perdón c flecha n eso lo lleva el campo n de el parámetro c en este caso aumentamos el índice después de cada iteración y vamos a ir eliminando las personas y para eliminar las personas pues el t de a persona tiene libera persona ya vamos a libera persona c de datos que es el campo que contiene el array de corchete i y ahí estamos liberando cada una de las personas y cuando quedan liberadas todas entonces si podemos liberar ya la memoria que habíamos reservado aquí con malloc vale pasamos ahora a hacer un par de operaciones que como os decía sean el super conjunto de mueve personas y dibuja personas es decir mueve comunidad dibuja comunidad vamos a hacer aquí voice también un procedimiento mueve comunidad que va a ser muy sencillo porque básicamente hay que mover todas las personas que haya dentro del array pero solamente aquellas que estén dentro y que sean las que hemos colocado nosotros es decir hasta c flecha n menos uno y aquí en lugar de libera personas ponemos mueve personas y dibuja comunidad pues efectivamente va a ser igual solo que con la operación dibuja personas en lugar de con mueve personas bien con esto tendríamos la posibilidad de crear una comunidad moverla dibujarla y liberarla al final pero hace falta también añadir personas para que haya algo que mover y que dibujar así que vamos a poner aquí en medio inserta persona y esta función va a recibir un segundo parámetro de tipo persona que es la persona ya construida que queremos insertar añadir a la comunidad ¿dónde añadimos una persona nueva? pues bien si la variable n el parámetro n lleva la cuenta del número de elementos que hay dentro y al principio cuando no hay ninguno vale cero pues cero es precisamente la posición ideal para insertar la primera persona porque cero es la primera posición del array y después de hacerlo habrá una persona que será el valor adecuado como índice para insertar la segunda persona así que en inserta persona lo que hacemos es que en c de flecha datos de c de flecha n vamos a guardar la nueva persona y a continuación incrementamos c de flecha n en una unidad lo que pasa es que esto no lo podemos hacer siempre porque por desgracia tenemos un límite un límite superior cosa que podemos evitar si utilizáramos una lista pero en este caso estamos utilizando un array y tiene un límite superior que es max no podemos permitir que se produzca esto si si se ha alcanzado ya el máximo entonces podemos utilizar dos estrategias podemos poner aquí una comprobación del máximo y evitar que se produzca la inserción o simplemente dejarlo como precondición aquí como precondición pondríamos algo así como esto pre y diríamos el número máximo de personas es max y entonces habría que darle al cliente de este TDA alguna herramienta alguna operación que me devolviera el número de personas que hay dentro pues por ejemplo podríamos poner aquí entero tamaño de comunidad o cantidad de personas en la comunidad de esta manera el cliente sí que puede saber cuántas hay dentro y si hay max no añadiría si hay 100 ya no añadiría otra más porque sería una precondición o podemos dejarlo sin precondición y poner aquí una comprobación de si C flecha N es menor que max a ver si me sale max entonces si podemos hacerlo y si no no podemos hacerlo ok las dos alternativas son válidas como yo estoy haciendo un programa muy pequeño y controlado voy a dejarla con la precondición y además voy a poner aquí mi assert para el modo de depuración que se compruebe esa precondición es decir comprobar que C flecha N es menor que max pero esto como sabéis al incluirlo como si fuera una precondición con assert assert.h para poder utilizarlo solamente va a aparecer en el código cuando compile en modo depuración si no no aparecerá muy bien pues ya tengo la posibilidad de crear una comunidad insertar personas moverlas y dibujarlas así que paso a hacerlo en el programa principal comunidad C crea comunidad aquí voy a liberar al final mi comunidad libera comunidad y vamos a dibujar y mover la comunidad 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 perfecto solamente falta añadir aquí inserta persona en la comunidad C la persona que habíamos creado pero ojo con esto si yo creo la comunidad creo la persona inserto la persona en la comunidad y al final libero la persona y después libero la comunidad voy a estar intentando liberar dos veces la misma persona porque hemos hecho que libera comunidad libere las personas que hemos añadido así que en este caso la responsabilidad de liberar las personas se la queda comunidad por lo tanto no tengo que hacerlo yo que soy quien creo la persona como después le cedí el control de esa persona a la comunidad es ella quien se va a encargar de liberarlo vamos a compilar y ejecutarlo vale y tenemos lo mismo que antes porque es una comunidad con una única persona pero evidentemente podemos ampliar eso fácilmente haciendo aquí un bucle en el que vamos a repetir la creación e inserción de la persona vamos a llenar al máximo la comunidad y vamos a hacer una simulación con 100 personas aquí está vamos a ver vamos a ver qué pasa ahora compilamos y tenemos nuestras 100 personas que están criadas todas en la misma posición pero cada una con una velocidad distinta y por lo tanto pues al comenzar la simulación se va cada una en su dirección muy bien pues vamos a cambiar las coordenadas iniciales de las personas para que no sean siempre las del centro y tener así algo un poquito más natural que sería por ejemplo RAM módulo 800 y RAM módulo 480 me podéis decir aquí está generando un número aleatorio entre 0 y 799 eso va a hacer que algunos círculos aparezcan con centro en 799 por lo tanto se van a ver cortados por la derecha o que aparezcan aquí a la izquierda del todo en la posición 0 y 0 horizontal y se vean cortados por la izquierda pero aunque podríamos retocar el resultado de esta operación para que salieran los círculos siempre dentro de la zona visible debido a que primero ejecutamos la operación mueve comunidad que llama a mueve personas si os acordáis lo que hemos dicho al principio mueve personas lo primero que hace es mover a la persona cambiando sus coordenadas y después se ocupa de que permanezca dentro de la zona visible cambiando su coordenada si es necesario para que se quede dentro de la zona visible y cambiando la velocidad para que se produzcan los rebotes así que podemos dejar esto así que no se van a ver nunca los círculos cortados por los bordes vamos a probarlo y ahí los tenemos rebotando libremente una vez que tenemos hecho esto que es simular a una comunidad de personas en movimiento vamos a tratar de ampliar el TDA personas para poder simular los diferentes estados por los que va a pasar una persona que en principio pues van a ser el estado sano en el que aparecerá inicialmente y luego pues podrá pasar a un estado de infectado o contagiado y con suerte podemos simular también que pasado cierto tiempo una persona que ha estado enferma se termina curando para hacer eso lo que tenemos que hacer es dotar a la representación del TDA personas de algo que nos permita llevar la cuenta del estado en el que está ese objeto ese elemento bueno pues la forma de hacerlo más sencilla sería poner aquí un entero y decirle y decir que se llama el entero por ejemplo estado y podríamos pensar aquí bueno pues si el estado vale cero es sano si el estado es uno entonces es infectado y si el estado es dos pues entonces es curado o inmunizado ok pero también podemos utilizar los enumerados de C para hacer que sea un poco más legible el código porque si usamos números enteros constantes son números mágicos al final y el código puede que termine siendo poco legible así que podemos definir aquí un enumerado en un estado rep que se hace como una lista de palabras entre separadas por comas y entre llaves y podemos poner aquí sano infectado e inmunizado a ver pero con la I mayúscula me gusta más y además para no tener que escribir en un estado rep podemos hacer typedef en un estado rep lo llamamos estado hacemos un alias de en un estado rep para que se se pueda escribir estado así que podemos poner aquí estado con la E mayúscula y el campo se llama estado con la E minúscula y ahora cada persona pues va a tener un estado que podrá ser uno de esos tres cuando creamos la persona la vamos a dotar del estado sano escribiendo esto tan sencillo como esto y queda muy claro en el código y luego podemos aprovechar que cada persona tiene un estado para mostrarla de forma diferente por ejemplo podemos hacer que el color de trazo sea siempre negro como está aquí pero el color de relleno va a ser verde solo si el estado es sano si p flecha estado es sano entonces usamos un color de relleno verde si el estado vamos a copiarlo si el estado en lugar de sano es infectado pues podemos ponerlo de color rojo y el rojo sería 25500 y si el estado es inmunizado pues vamos a ponerlo de color azul que es el otro color puro que queda porque son los tres que mejor se ven en la pantalla así que con esto tendríamos la posibilidad de tener personas con diferente estado y que se vean en la representación gráfica de forma diferente ahora bien necesitamos algo que nos permita cambiar de estado una persona y en nuestra simulación el cambio de estado se va a poder producir por dos razones porque se contagia a la persona o porque se cura entonces vamos a añadir una primera operación que vamos a llamar contagia o infecta a persona que va a ser una operación tipo set como set velocidad porque modifica algunos de los campos de la estructura que representa el TDA vamos a llamarla infecta persona y eso lo que va a hacer es que su estado pase a ser infectado ok y luego también podemos poner otra operación contraria opuesta de tipo get que nos diga si una persona está infectada o no infectada y esto quizá lo podamos utilizar más adelante para saber por ejemplo cuántas personas hay infectadas que va a ser algo que necesitemos al final para poder dibujar esa curva de contagio de personas contagiadas aquí podemos poner retur p flecha estado es exactamente igual a infectado entonces si la respuesta es verdadera devolveremos verdadero y tendremos nuestra operación hecha tenemos que llevarnos estas dos operaciones al punto H para convertirlas en operaciones públicas y que puedan ser utilizadas desde un módulo diferente como en este caso el módulo principal donde tenemos la función main vale y ahora vamos a hacer la prueba de que esto funciona cambiando la creación de la comunidad y añadiendo algunas personas infectadas ahora mismo estamos creando personas y todas se crean sanas pero si aquí introducimos algo de aleatoriedad y en alguna de las personas ejecutamos la operación que acabamos de crear de infecta personas pues esas van a salir desde el principio ya contagiadas entonces vamos a generar un número aleatorio otra vez nos vamos a quedar con el módulo 101 es decir al dividir por 101 tendremos un número entre 0 y 100 de esa manera si ese número es menor que 5 por ejemplo pues tendremos que aproximadamente el 5% de las personas que estamos generando van a aparecer infectadas porque sobre ellas vamos a ejecutar infecta persona justo antes de añadirlas a la comunidad vamos a guardar esto y a compilar vamos a ejecutar y tenemos que efectivamente al principio hay unas cuantas personas infectadas que salen en rojo lo siguiente que tenemos que hacer es simular la propagación del virus y eso lo tenemos que hacer comprobando en cada iteración en cada frame o antes de dibujar cada frame si una persona que está contagiada está cerca de otra que no lo está y por lo tanto la otra termina contagiándose así que tenemos que ser capaces de comprobar para cada persona si hay alguna de las demás que esté cerca de ella y si lo está ver si se contagia o no por lo tanto vamos primero a nivel de comunidad a realizar una operación añadir una operación que permita enumerar todos esos pares de personas todos esos pares posibles entre cada una de las personas de la comunidad todas las combinaciones sin repetición así que podemos hacer un contagia comunidad vamos a ver y el contagia comunidad tendrá que recorrer todas las personas que haya por lo tanto vamos a necesitar un bucle como los que estábamos haciendo antes y para cada persona tenemos que comprobar si alguna de las restantes está cerca de ella y se contagia o no así que tenemos que hacer otro bucle con otro índice distinto pero que no empezará en cero sino que empezará en i más uno porque no vamos a volver a comprobar las parejas que ya hemos comprobado antes así que comprobamos desde i más uno consiguiendo así enumerar todas las parejas posibles sin repetición y aquí dentro pues tenemos que hacer algo que compruebe si esas dos personas están suficientemente cerca y si se contagian o no pero eso va a tener que hacerlo el TDA persona porque requiere acceder a los campos privados del TDA así que vamos a suponer que ya existe una operación que sea transmisión por ejemplo transmisión entre dos personas entre la persona A y la persona B la persona A va a ser C flecha datos de I y la persona B va a ser C flecha datos de J que son todos los pares que estamos enumerando vamos ahora a añadir la operación transmisión al TDA persona en el TDA persona tenemos que añadir aquí una operación transmisión entre una persona A y una persona B y en qué consiste la transmisión pues bueno lo primero que tenemos que averiguar es si están suficientemente cerca como para que la transmisión se produzca y para eso hacemos el cálculo de la distancia que hay entre las dos personas con la operación de la distancia Euclidia que requiere raíces cuadradas y potencias entonces la distancia va a ser la raíz cuadrada SQRT que es una operación que está en más.h ahora lo incluiremos de la suma de los cuadrados de los cuadrados de las diferencias de las coordenadas B flecha X menos A flecha X así y por otro lado B flecha Y menos A flecha Y ya tengo la distancia el número real que representa la distancia Euclidia entre las dos personas si esa distancia es mayor que una constante que nosotros fijemos pues no se va a producir el contagio y si no se produce el contagio pues lo que podemos hacer es que termine la función directamente como es un procedimiento no devolvemos nada pero cortamos la ejecución y no se siguen haciendo cálculos ¿qué distancia podemos poner? pues yo pondría aquí una constante que dependa del radio del círculo por ejemplo 4 por radio 4 veces el radio si el radio de mi cuerpo aproximadamente 25 o 30 cm pues eso por 4 sería tener una persona aproximadamente a un metro podemos ponerle un poquito más si queréis pero así está bien luego podemos jugar con esta constante de tal manera que hemos calculado la distancia y si es demasiado o si es mayor que el límite inferior para el contagio terminamos la ejecución ¿qué otra condición se tiene que cumplir para que se produzca la transmisión de la enfermedad? bueno pues que haya alguno de los dos enfermo si ninguno de los dos está enfermo no se puede transmitir la enfermedad entonces podemos poner aquí que si a flecha estado es distinto de infectado y además b flecha estado es distinto de infectado pues tampoco hace falta hacer nada más ¿para qué vamos a hacer ningún cálculo si no se puede transmitir la enfermedad porque ninguno está enfermo de hecho es mejor poner esta comprobación primero porque así ni siquiera calcularíamos la distancia estamos comprobando que no hay ninguno de los dos infectados por lo tanto ¿para qué vamos a calcular la distancia? ¿que alguno de los dos está infectado o los dos están infectados? bueno pues vamos a calcular la distancia y si la distancia es menor que el límite que hemos puesto entonces aquí sí que se tiene que producir el contagio ¿vale? vamos a poner si a flecha estado es sano entonces infecta persona a ¿y por qué ponemos esto? pues porque no tendría sentido infectar a una persona que ya está infectada así que vamos a repetir lo mismo con la b ok y ok muy bien pues solo queda añadir la operación al fichero punto h para que sea pública aquí ponemos transmisión que no se nos olvide el punto y coma siempre el punto y coma al final de las funciones declaradas en el punto h porque si no lo ponemos eso genera una cantidad de errores al compilar brutal y ya solo nos queda colocar en main la llamada a contagia comunidad contagia comunidad C después de mover la comunidad hacemos todos los test para ver si se producen los contagios o no y por último dibujamos la comunidad en el estado que esté en ese frame en esa iteración vamos a ver lo que sale y ahí lo tenemos como se van produciendo los contagios de una forma bastante rápido se ve muy fácil que se produce muy rápido el contagio y ya están todos contagiados muy bien ahora lo siguiente que tenemos que hacer igual que ya hemos añadido a la persona la posibilidad de tener los tres estados de la simulación y la posibilidad de pasar de un estado a otro que es de sano a infectado vamos a añadirle la posibilidad de pasar de infectado a inmunizado es decir tenemos que simular la recuperación y la recuperación lleva un tiempo entonces vamos a ver cómo dotar a un TDA de estos que utilizamos en los juegos a una representación de un elemento que se desarrolla a lo largo del tiempo que utilizamos a lo largo del tiempo cómo añadir eso el control del tiempo vamos a ver la idea sería sería que desde el momento en que una persona resulta infectada queremos que empiece a controlarse cuánto tiempo va pasando y pasado cierto tiempo termine quedando curada quedando inmunizada entonces fijaos que el bucle principal de cualquier animación se está repitiendo con cierta periodicidad que depende de pantalla de espera en este caso al hacer pantalla de espera 40 pues tenemos una cadencia una frecuencia de repetición de aproximadamente aproximadamente 25 iteraciones por segundo 25 frames por segundo eso significa que mueve comunidad que a su vez llama a mueve persona se ejecuta 25 veces por segundo si 25 veces por segundo se ejecuta mueve persona yo soy capaz de contar aquí esas llamadas y cada vez que me hayan invocado 25 veces se supone que habrá pasado aproximadamente un segundo así que si yo añado a mi representación un contador de tiempo que voy a llamar T y ese contador de tiempo lo pongo cuando se infecta una persona lo inicializo en ese momento justo lo inicializo a un valor por ejemplo 100 o 200 y cada vez que se ejecuta mueve persona le resto 1 aquí en T P flecha T le resto 1 cuando P flecha T alcance 0 es porque habrán pasado 100 iteraciones desde que T se puso a 100 por lo tanto habrán pasado aproximadamente 4 segundos ok pues ya lo tenemos si cuando se infecta la persona lo pongo en T igual a 100 o en T igual a 200 para que sean 8 segundos en lugar de 4 y yo en 9 personas cuando está infectado porque cuando no está infectado no tendría sentido contar el tiempo cuando P flecha estado es infectado es infectado le quito 1 a P flecha T de tal modo que cuando P flecha T alcance el 0 es porque ha pasado justo el tiempo que yo había determinado justo los 8 segundos o aproximadamente los 8 segundos habrán pasado exactamente 200 y por lo tanto puedo decir que la persona pasa al estado inmunizado es decir ya se ha curado pues esta es la forma de contar tiempo en elementos de los juegos como los que estamos haciendo añadiendo un contador propio del TDA ese contador lo podemos inicializar al crear la persona pero como estáis viendo realmente lo importante es inicializarlo aquí en el cambio de estado porque solo en el estado infectado se utiliza el contador pero esto depende de cada simulación evidentemente vamos a ver si hemos tenido éxito y ahora podemos ver que hay un montón de infecciones y cuando pasan aproximadamente 8 segundos pues deberían empezar ahí están a curarse los infectados muy bien pues ya tenemos simulado toda la evolución de un contagio en una persona incluida la transmisión dentro de la comunidad ahora es el momento de simular las medidas de prevención de simular la distancia social el distanciamiento social ¿cómo hacemos eso? bueno pues hay muchas formas de hacer esa simulación pero una muy sencilla es que algunas de las personas una proporción de la población no se muevan si no se muevan si no se mueven la probabilidad de que entren en contacto con otras va a ser menor y por lo tanto eso va a reducir el número de contagios ¿cómo añadimos esto? pues vamos a duplicar aquí este if y vamos a calcular en este caso si por ejemplo si el 75% de la población no se mueve vamos a simular un distanciamiento social bastante fuerte ¿y cómo hacemos que no se muevan las personas? pues si os acordáis teníamos en operación set velocidad persona y podemos utilizarla aquí para inmovilizarlas set velocidad persona le ponemos 0 y 0 y esa persona ya aparece recién creada con velocidad 0 por lo tanto estará quieta en principio vamos a ver qué es lo que tenemos ahora y tenemos un montón de personas inmóviles muchas de ellas eran de las infectadas al principio pero quedan algunas que se van moviendo y estaban infectadas y otras que se movían no estaban infectadas pero terminan entrando en contacto con alguna infectada y como veis pues sí se va transmitiendo la enfermedad pero claramente de una forma mucho más lenta que antes entonces esto lo estamos viendo pero vamos a intentar dibujar esa gráfica que nos mostraba el artículo de la BBC para dibujar la gráfica vamos a hacer algo bastante chulo y es lo siguiente vamos a intentar que la simulación ocupe solamente la parte inferior de la ventana gráfica y la parte superior de la ventana gráfica la vamos a reservar para ir dibujando ahí la gráfica del contagio entonces para eso tenemos que entender cómo funciona la animación la animación al principio de cada frame se rellena todo el fondo de color blanco porque de no hacerlo vamos a ver el efecto que tiene no hacerlo si solamente si solamente rellenamos el fondo al principio y no lo hacemos antes de cada frame pues el resultado que tenemos es diferente se va quedando el rastro de todo lo que vamos dibujando que bueno puede ser lo que queríamos pero en este caso no nosotros queremos que se vaya limpiando para poder ver el movimiento mucho más claro de las personas pero yo puedo utilizar este efecto para ir dibujando en la parte superior una lista de puntos una secuencia de puntos y que se vayan quedando todos ahí dibujados si no borro la parte superior de la pantalla entonces lo que quiero es borrar solo la parte inferior de la pantalla dibujar solo las personas en la parte inferior de la pantalla y en la parte superior dibujaré la gráfica sin borrarla en cada frame para que se vaya quedando los puntos que dibujo en cada momento entonces vamos en primer lugar a limitar el movimiento de la simulación a la parte inferior de la pantalla tenemos aquí la operación mueve persona y si hacemos que por ejemplo si le sumamos aquí 102 puntos vamos a dejar un margen arriba de 100 puntos más 2 libres para las líneas de los bordes y la simulación va a tener lugar solamente en la parte inferior de la ventana es decir los primeros 102 puntos de la ventana no se van a utilizar vamos a verlo y ahí lo tenemos claramente toda esta parte nos queda ahora libre para hacer lo que queramos con ella y como no estamos limpiando nada pues queda rastro de todo lo que quiero es que se vaya limpiando solo la parte inferior pero la operación pantalla dibuja rellena fondo lo limpia todo lo rellena todo entero del mismo color solo quiero rellenar la parte de abajo pues puedo utilizar un rectángulo yo puedo poner aquí al inicio de cada frame pantalla dibuja rectángulo y ese rectángulo va a ir desde la izquierda del todo pero posición 101 por ejemplo hasta la derecha del todo 800 y hasta abajo del todo que son perdón esto es la anchura y la altura será 380 ¿no? 380 y este rectángulo si lo dibujo de color blanco pantalla color relleno 255 255 255 y de opaco 255 a tope de transparencia 255 o sea opaco a tope y el borde color trazo vamos a ver si lo podemos dejar en color negro y queda bien o si queda mejor en color blanco vamos a ver como queda mejor bueno ahí tenemos nuestro rectángulo y no queda mal con el borde incluso nos hemos pasado por abajo un poquito por eso no se ve el borde de abajo porque le hemos puesto 380 pero será posiblemente 78 porque hemos empezado dos puntos más abajo un punto más abajo perdón 79 estos ajustes finos llevan un montón de tiempo siempre cuidado con las prácticas y este tipo de cosas vale pues lo vamos a dejar así que queda bien y en la parte superior tenemos espacio para dibujar nuestra gráfica de número de contagiados en cada frame en cada instante para poder hacer eso primero necesitamos saber el número de contagiados que hay en una comunidad y después tendremos que dibujarlo recorriendo toda esta línea horizontal a medida que va evolucionando la simulación vamos a añadir primero a comunidad una operación que nos devuelva el número de contagiados entero infectados comunidad que es muy sencilla porque solamente tenemos que recorrer los elementos que hay dentro del array es decir hasta c flecha n y preguntarle a cada uno a cada persona preguntarle si está infectada o no con la operación que habíamos hecho antes con infectada y contarlo en una variable llevar la cuenta en una variable contador que vamos a devolver al final entonces ponemos aquí si infectada la persona que hay en c flecha datos de corchete i lo que hacemos es contador toma el valor de contador más uno y ya hemos contado todos los que hay infectados este número va a variar en nuestra simulación entre 0 y 100 porque 100 es el máximo número de personas que tenemos en la simulación y como hemos dejado 100 puntos libres en la parte superior pues podemos aprovechar para dibujar ahí un punto a una altura que esté más cerca del límite superior cuanto mayor sea pero recordar que en la pantalla gráfica las coordenadas verticales crecen hacia abajo así que necesitamos dibujar aquí dibuja punto un punto en una coordenada x que tiene que ir evolucionando a medida que avanza la simulación y a una altura que va a depender del número de infectados infectados comunidad infectados comunidad c pero que queremos que se dibuje del revés es decir cuanto más haya más cerca de la parte superior por lo tanto vamos a poner aquí 100 menos infectados comunidad cuando haya 100 infectados saldrá 0 que será la parte superior de la ventana gráfica cuando haya 0 infectados pues saldrá 100 que es la parte más baja del rectángulo que hemos dejado libre y solo nos queda hacer que esta x vaya avanzando a lo largo del tiempo pero eso es muy sencillo porque podemos declararla aquí de tipo entero y avanzar un paso en cada iteración vamos a verlo porque esto debe estar ya casi listo ahí tenemos que había al principio 5 o 6 contagiados y conforme va pasando el tiempo va aumentando como veis es una curva que crece bastante despacio y que no llega al máximo el máximo estaría aquí con los 100 infectados no ha llegado en ningún momento a haber 100 infectados y después de superar ese pico de la infección ha ido bajando hasta quedarse en 0 infectados pero eso es porque estamos aplicando la estrategia del distanciamiento social ¿qué pasa si no lo aplicamos? vamos a cambiar esto y hacer que un 0% de la población mantenga el distanciamiento social y ahora veremos la diferencia en la evolución del número de contagiados como veis la curva es mucho más aguda sube mucho más rápido y alcanza el máximo de la población cosa que no pasaba antes por lo tanto parece claro que la hipótesis de partida tenía sentido y que el distanciamiento social sí que ha evitado no solamente ha reducido la velocidad de contagio sino que ha reducido el número de contagiados totales y por tanto habrá evitado que se saturen los sistemas médicos y habrá reducido la cantidad de muertes muy bien pues con esto podemos terminar el proyecto solamente quedaría pasar todo el código que hemos hecho del TDA comunidad a un módulo llamado comunidad.c y comunidad.h y tendríamos el proyecto terminado así que aquí lo dejo espero que os haya gustado hayáis aprendido alguna cosita y nos vemos en el siguiente vídeo chao